Hola, ¿cómo estás? Si vas a España, vas a escuchar esta pregunta todos los días. Estoy segura de que cuando te preguntan eso, la primera respuesta que te viene a la mente es Estoy bien, gracias. Esta respuesta no está mal. De hecho, se utiliza muy a menudo en la vida diaria, pero la verdad es que suena bastante automática y formal. O sea, imagínate esta situación. Entras en el ascensor y te encuentras con un vecino. Es muy probable que te pregunte cómo estás y lo más probable es que tú le contestes bien. ¿Y tú? Es una respuesta totalmente normal porque en realidad tu vecino es un simple conocido y no quiere saber cómo estás. Solo te está saludando y está siendo educado. Tu vecino no espera que le empieces a contar tu vida con todo lujo de detalles. En este caso, las preguntas ¿Cómo estás? o ¿Qué tal? Son básicamente equivalentes a un simple hola. Y no requieren ninguna respuesta profunda más allá de Estoy bien, gracias. Vale. Ahora imagínate que te encuentras por la calle con un amigo o con un amigo o con un familiar. Imagínate que te pregunta ¿Cómo estás? ¿Qué le contestarías? Yo soy Olga. Y yo soy Miguel. En este vídeo vamos a ver juntos 20 maneras de contestar a la pregunta ¿Cómo estás? De manera natural e informal, justo como lo hacen los nativos. ¡Empecemos! Si un amigo o un familiar te pregunta ¿Cómo estás? Es porque realmente quieres saber cómo te van las cosas y tú vas a querer darle un una respuesta sincera y algunos detalles sobre tu vida. Así que, si estás bien, le podrías decir genial. ¡Estupendo! Estupendamente. ¡Fenomenal! ¡De maravilla! ¡De puta madre! ¡No podría estar mejor! ¡Hola Miguel! ¡Cuánto tiempo! ¡Cómo va todo! ¡Cómo estás! ¡De puta madre! ¡Ayer me enteré de que me van a ascender en el trabajo! ¡Sí! Así que estoy súper contento. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estupenda. Yo estupenda. Acabo de recuperarme de un resfriado que tenía y me siento mejor que nunca. ¡Hola Olga! Te veo muy contenta. ¿Cómo estás? ¡De maravilla! Por fin estoy de vacaciones y quiero ir a la playa todos los días. Como puedes ver, después de dar una respuesta corta, puedes dar más detalles sobre tu estado de ánimo o tu salud. Puedes decir Estoy muy contento. Estoy muy contenta. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionada. Estoy muy entusiasmado. Estas dos frases son muy similares a to be excited en inglés. Por ejemplo, próximamente vas a hacer un viaje a un país que siempre has querido visitar. En este caso, puedes decir que estás muy emocionado por ello. Estoy de muy buen humor. Cuando uno dice que está de buen humor, quiere decir que se siente bien, está feliz y alegre. Hola, Olga. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Miguel. Estoy de muy buen humor porque por fin he terminado los ejercicios en nuestro Patreon. Ya sabéis que tenemos Patreon, donde podéis encontrar ejercicios interactivos y material complementario muy útil para mejorar vuestro español. ¡No olvidéis echarle un ojo! Si tu amigo te pregunta cómo estás y no estás muy bien, entonces no dudes en decírselo. Es tu momento para quejarte un poco y, hablando, sentirte mejor. Para esto están los amigos. En este caso, le podrías decir a tu amigo. Bueno, tirando. Regular. Así, así, así. Estas tres frases quieren decir que las cosas no te van muy bien. Tienes algunos problemas y estás un poco triste. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, tirando. Creo que mi empresa está reduciendo el personal y me van a despedir. Tendré que buscar otro trabajo. Uff, qué mala suerte, ¿no? ¡Ánimo! Todo saldrá bien al final. Ya verás. ¿Cómo estás, Olga? Bueno, regular. Me duele la garganta y tengo fiebre. Creo que me tomaré el día libre mañana. Claro, claro. Tienes que quedarte en casa y descansar. Pero no te preocupes. Dentro de unos días estarás como nueva. También, si quieres dar un poco más de detalles sobre tu estado de ánimo o tu salud, puedes decir… Estoy pasando por una mala racha. O estoy pasando por un mal momento. Pasar por una mala racha quiere decir que estás viviendo varias experiencias negativas al mismo tiempo en diferentes ámbitos de tu vida. Problemas de salud, pérdida de trabajo, crisis de pareja, etcétera. ¿Qué tal, Miguel? Te veo un poco decaído. ¿Te pasa algo? Bueno, es que estoy pasando por una mala racha. Me despidieron del trabajo la semana pasada y ahora me he enterado de que mi abuela está enferma. Lo siento. No te desanimes. Ya verás como al final tu abuela se va a poner bien y vas a encontrar un trabajo estupendo. Estoy agotado. Estoy molido. Estoy molida. Estoy hecho polvo. Estoy hecha polvo. ¿Cómo estás, Olga? Pues la verdad es que fatal. Ayer trabajé doce horas sin parar y estoy molida. Me acostaría ahora mismo si pudiera. Estar hecho polvo, a diferencia de estar agotado o molido, también describe un estado psicológico. Hola Miguel, ¿has visto a Antonio? Sí, su novia lo ha dejado y está hecho polvo. Estoy nervioso. Estoy nerviosa. Estoy estresado. Estoy estresada. ¿Cómo vas, Miguel? ¿Cómo vas, Miguel? Tirando. Estoy bastante estresado porque mi jefe me hace trabajar el doble. Ah, sí. Estoy un poco harto ya. Ya, normal. Para terminar este vídeo te queremos recordar que cuando la gente, sobre todo tus amigos, te pregunta cómo estás, no olvides hacerle la misma pregunta al contestar y así mostrar interés por su vida. Es de buena educación. Es una buena manera de empezar una conversación y mantener una relación estrecha con las personas que te importan. Y esto es todo por hoy. Si quieres practicar tu español, déjanos un comentario y cuéntanos cómo estás debajo de este vídeo. Gracias por vernos y nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!